Diego García con el número 189 y pasa el número 29 para la tercera posición el corredor Federico Loaiza de Rizeralda. Primer peralte para la manga número 191, principiantes 13-14 años, El Valle. Raider Villegas entrando, Cundinamarca Martín Infante. Bogotá con Dila Puitrago, Antioquia Sebastián Quiñones entrando al meta. Juan Felipe Maño de Casanova, el corredor Mario Abril de Cundinamarca. A ver cuándo van entrando ya los deportistas. Bogotá con Dila Puitrago, el número 249, el orden de llegada para línea de meta. Aquí va pasando el corredor con el número 180-159.